Hola, ¿cómo están chicas? ¿Cómo están Miss Cathy Lover? ¿Cómo están chicos? Bueno, en especial las chicas. Desde hace tiempo me pedían un video de maquillaje. Bueno, este va a ser nuestro primer videíto del año 2020. Y bueno, siempre recalcando pues que no soy maquilladora profesional, así que no tengo trucos y no tengo, digamos, una técnica profesional. Me maquillo a mi estilo y de acuerdo a lo que yo creo que puedo necesitar. Así que vamos a empezar. En primer lugar, aquí tengo un pañito. Con esto voy a limpiar mi rostro. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Limpiarlo. Ahí tengo todavía restos de maquillaje. De anoche. Ahí está. Una vez que mi rostro está limpio, ¡qué rico! Está limpio. Pueden usar pañitos de maquillantes. Pañitos. Que van a dejar tu rostro limpio. Segundo, voy a echarme una crema hidratante. Yo siempre hago eso. Porque siento que me protege el rostro. Además, esa crema no tiene filtro UV, que da a protegerlo de los rayos solares. Ahí está. Siempre recuerden expandir hacia el cuello. Chicas, siempre cuidando su cuellito. Ya está. Ahí un ratito que seque. Pueden aprovechar los restos de la crema para... Sus manitos. Sus coditos. Que es bueno siempre tenerlos hidratados. Ahora sí. Ya estoy con el rostro hidratado. Limpio. Listo para aplicar mi maquillaje. Bueno. Ustedes usan su base y su polvo de su elección. En este caso, bueno. Hace poco me recomendaron una base. Ojo, no tengo canjas con ninguna marca de maquillaje, ni cremas, ni nada. Por eso no estoy mostrando el nombre de las cremas. La crema hidratante es una crema que es bien conocida y súper cómoda al alcance de todos los bolsillos. Que las van a encontrar seguramente en diferentes supermercados. ¿Sí? O en su farmacia favorita. Es una crema súper económica. Ya creo que por el color y la forma saben cuál es, ¿no? Y también los pañitos y maquilladores. Los uso de toda la vida. Bueno, desde los 18 años que empecé a maquillarme. Muy bien. Bueno, yo uso esta marca de maquillaje. A mí me ha funcionado recién, primera vez. Y también tengo mi polvo compacto de esta marca. Sí, lo compré en una tienda por departamento. Mi rubor, también, que me funciona muy bien. Y mis labiales de larga duración, que me encantan. Muy bien. Vamos a aplicar. Voy a amarrarme y sujetarme el cabello para poder tener más facilidad. Ya, ahora sí. Ahí está. Tres perritos para el rostro. Suficiente. Es muy parecido al color. Mi tono de piel. Tengo un tono de piel medio amarillento. Anquerita es súper balanceada y me encanta. Me encanta estar negrita. Estoy tomando más bronce. Ahí está. Y ahora, a expandir con este tipo de esponjitas. Bueno, esta ya tiene bastante de base que le estoy usando. Es la última esponjita que me compré. Y vamos a expandir el noquillaje. Ahí está. Ahí está. Ya está. La base es para unificar el color. Yo, la verdad, solo utilizo base para cuando tengo presentaciones o tengo grabación de algunos videos, spots. De ahí solamente uso mi crema hidratante, polvo, rubor y pestañas. Que, por cierto, estoy sin pestañas. Ya está. Ya tengo mi base. Bien. Pueden notar que esta base deja un efecto mate. Me gusta mucho. Y me ha cubierto todas las manchitas, pequitas. Hasta esta que es la más rebelde que no se tapa con nada. Ya está. Ahora sí, polvo. Polvo compacto. Yo les recomendaría que su base, las chicas que les gusta usar base, y su polvo y su rubor, que son la base directamente del maquillaje, cuando queremos aplicarnos, sea de alguna marca conocida. También cómoda al alcance de los bolsillos, pero de alguna marca conocida, ya, sobre todo porque es la base de tu maquillaje. Y bueno, debemos cuidar nuestro rostro. Ya está. Aplicamos rubor. El rubor de forma ascendente, rubor de forma ascendente, rubor de forma ascendente. Como es de día poco rubor, ya, ahorita lo voy a bajar. Ya de ahí voy a tener un maquillaje más nocturno para mi presentación de más tarde. Así que lo bajo un poquito para que esté más sobrio. Ahí está. Muy bien. Ahora, lápiz de ceja. Yo utilizo marrón y luego me pongo un poquito de polvo negro. Y que no me salga hecho acá. Ya está. Ahí está. ¿Qué tal? No he llevado cursos en maquillaje, ojo. No soy maquilladora profesional. Me maquillo de acuerdo a mis necesidades, a mis gustos, a mi estilo. Me gusta hacerlo. No soy tampoco la mejor, pero me siento bien. Me gusta. Ahí está. Ahí está mi cejita. Y ahora le paso un poquito de polvo oscuro, para lo cual tengo esta paletita. que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, y la compré en una tienda de, donde venden, este, accesorios. Y me costó súper cómodo. Tiene colores tierras. Y este negrito que me sirve y me cae súper bien, para poder echar a mis cejas. Ah, que tal vez, un poquito a este lado también. Chicos, yo no sé cómo se acelera este video. Así que, perdón si demora mucho. Pero como no sé acelerar el video, no tengo un editor. Entonces, lo voy a colgar así directamente. Espero que lo puedan ver. Ya está. Listo. Sombras de ojos. Bueno, a mí me gusta mucho. Y tampoco viejito, pero me sirve. Me gusta mucho, además. Los colores. Me he comprado otras paletas, más profesionales. Y la verdad, no me gusta mucho. Y me encojo más cara encima. Y esta, que me costó baratita. Perdón, que está un poquito rayada. Me gusta, tiene colores bien bonitos. Estos son los colores que suelo usar. Y caen bien con mi rostro. Siento. Y también lo combino. Esta sí, es de una marca conocida. Pero tampoco es tan cara. Me encanta. Uso mucho el naranja.